Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más No, esto ya se ha visto antes Encuadres, encuadres No me gusta este encuadre, me gusta por acá No sé qué tal se vea, pero bueno, no importa He estado haciendo un montón de pruebitas y creo que a lo mejor en esta funciona No había visto que podíamos hacer algunas tomas con otro tipo de cámaras Y bueno, mira lo que acabo pasando Que estoy grabando con la cámara frontal del teléfono Y pues bueno, ya creo que me quedé mejor Y sobre todo porque no me veo tan gordo Pero bueno, he soy aunado a mis ojeras Bueno, mami, mami Lo que pasa es que bueno, aparte ayer me desvelé un poquito escribiendo Aprovecho las noches para escribir, para jugar a ser escritor Me gusta hacer ese ejercicio catártico Me gusta crear ciertos personajes Que son padres para mí, me gustan Hace poquito empecé a escribir Una cosa llevo a la otra Y comencé pensando cómo sería ser mujer Y hablé, o escribí acerca de la menstruación De ser madre, de ser madre soltera De la friendzone y todas esas cosas Entonces es padre, me gusta, me gusta escribir Regularmente lo aviento por el Face Ya me he dicho que no lo haga Pero bueno, soy necio Todo eso lo vacío en Tumblr Que es más para escritura También le meto un poquito de foto Pero casi no Casi no Estoy explorando el Flickr Todavía no le sé bien a esa onda Y voy a seguir haciéndolo Mientras no me aburra E Instagram Que todos nos sentimos fotógrafos Todos nos sentimos Artesanos De cierta forma Y bueno Es un tanto complicado Empezar a hacer este tipo de ejercicios Porque me enfrenté a varios problemitas Uno de ellos era el que me dijeran El que me habían dicho Perdón Que ya estaba viejo Para hacer estas cosas Para hablarle a la cámara Para empezar a documentar O grabar algunas cosas Me ha estado costando un poquito de trabajo No me gusta mi voz No me gusta la maldita voz Que tengo Y como se oye por este medio Pero Pero bueno Es un problema de seguridad Que poco a poco Hay que ir solucionando O acostumbrándose No 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 pasa nada con eso Esta idea Esta idea también Que estoy Que estoy llevando a cabo Parte de un proceso De 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 seguridad No Porque como te decía Cuando nos dicen Que nosotros tenemos ya Que pensar en otras cosas Por nuestra edad Que ya no estamos tan chavos Como para Para hacer este tipo de cosas A mi me sacaba de onda Y bueno Generar contenido Que Cautive a cierto público Pues también es un poquito complicado No En parte porque El Face Y todo esto Esta Esta inundado de contenido Que para mi No es No es muy bueno La neta Pero eso es una opinión Muy personal No es una opinión personal Muy Muy mía Y generar contenido Que sea Del gusto De cierto tipo de gente Es también complicado No Hablar de arte De salud De comida De De cosas de interés general Para Nosotros Porque si Tú y yo ya somos Chavos rucos Es Complicado No Parto de lo básico Partimos de lo básico Tengo una cámara Míralo como estoy grabando El audio Por ahí tenía mi Mi cámara La caótica Nikon V3200 Se dice Nikon No importa Y creo que Llegué a esto Tengo Tiene un tripié Ya lo condicioné Y vamos a A A sumar esto Por eso te desea En un momento determinado Esto es más como Un proceso artesanal Que poco a poco Se va a ir Acomodando Poco a poco Voy a ir aprendiendo Soy sociólogo No comunicólogo Un problema Entonces En el estir Y en el afloje Voy a ir aprendiendo Cómo se hace Ese tipo de cosas Para generar Cierto contenido Te decía que Vamos a Viajar Me gusta la idea De viajar Ya He recorrido Algunos lugares Pero falta más Falta mucho más Cuando uno llega A cierta edad Le encuentra El sentido A la vida De otra forma Al menos yo Y yo creo que Una de esas partes Es recorrer el lugar Recorrer nuestro Nuestro mágico Que es muy hermoso Pero la neta También ha estado Lleno de De problemas Entonces La idea es Recorrer los 111 Pueblos mágicos Pequeño Problema Que están Están complicados Y bueno Parte de esto es Viajar Como te comentaba Esa es Esa es la línea Fundamental De todo esto Algunas ocasiones Vamos a viajar En camión La mayoría de las veces A mí me late Viajar en camión En autobús Pues Algunas vamos a rentar Un auto A veces nos vamos a ir En bici Otras más Nos vamos a ir En avión Yo creo que Para llegar a Bacalar O a Tecate Y A Coahuila A Chihuahua Si es Si es necesario Treparse Treparse al avión No están tan Cerca De donde nosotros Nos encontramos Pero bueno Vamos a documentar Todo eso Y Vamos a Conocer Comer Y Aprender Sobre todo Aprender A mí me late Mucho Me clavaron En cosas De la cultura Me gusta Andar Metiéndome En museos Me gusta Estar Escuchando música Típica Regional Y bueno Para Yo creo Que antes de conocer Otros lugares Lo mejor sería Reconocer nuestro país Reconocer nuestros Nuestros pueblos mágicos Nuestros lugares Que Nos hace falta Recorrer No conocemos Prácticamente Nada De nuestro país Porque nos quedamos En nuestra Zona de confort Podríamos No salimos No tenemos Lugares Bueno Lugares sobran Lo que nos sueltan Son ideas Y bueno Pues vamos a Vamos a recorrer Este es un espacio Y quiero que sea Un espacio abierto Para quien se quiera sumar Para quien se quiera Ir a viajar conmigo Quien quiera ir a tragar Como ponciano Si se nota Por cierto Bueno Estoy muy pinche gordo Neta Puede ser Propósito Regresar al box Porque me late el box Vamos a hacer ejercicio Vamos a bajar la panza Porque te decían parte Porque Es el problema Que tenemos nosotros Los chavos rucos Ya tenemos que medirnos Tenemos que cuidarnos Tenemos que Poner más atención A nuestras salas Entonces Pero bueno Eso ya hablaremos Más adelante Y Es Como te comentaba Es un espacio abierto Quiero Quiero serlo Que la gente se sume Entonces Si quieres irte conmigo A dar la vuelta A cotorrear A pasarla chido A conocer A aprender Adelante Y Ya Nos estaremos poniendo En contacto De acuerdo Para ver a donde nos vamos Y si me quieres decir También a donde Podemos ir Que lugares tenemos que conocer Debemos ir Cotorrear Platicar Vernos por allá Tomarnos un café Tomarnos una foto Pues adelante Este espacio Como te vuelvo a decir Es abierto Y bueno Esto es Nos vemos pronto Chavos Una última cosa Por favor Si estás de acuerdo En esto Adelante Está chido La cosa es sumar Si no te gusta Hay otros canales Hay otras formas De entender Otras cosas Que ver Una de las cosas Que yo Tengo Es que Al menos En mis redes sociales No opino La neta Es que casi no opino No El facebook Es una Se ha convertido En el moderno Maleus Maleficar No todos Todos opinan Todos hablan Todos discuten Y todos queremos Arriblar el mundo Por face Y yo creo que No está tan chido Entonces Bueno Con eso me despido Muchachos Chicos Chavos rucos Vamos Sígueme En mis redes sociales Estoy en facebook Como Ekbalambalam Por acá Va a estar O por allá No sé Sígueme también Estoy en tumblr Como Ekbalam Doble E K Balam Y en instagram Del mismo nombre Dale pues Cuídense mucho Muchachos Ya nos tenemos Nos estaremos Viendo Más adelante Por acá Por allá Vale Adiós Chavos rucos Chavos rucos